Mel, ¿has visto a Lana? No sé dónde se ha metido. ¡Qué raro! ¿Lana? ¿Lana? ¿Dónde estás? Lana, ven. ¡Está aquí! ¡Mami! ¡Me he hecho daño a la patita! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué vas cojita? Me he metido entre unos arbustos y me he clavado algo. A ver, déjame ver. Trae. ¡Con cuidadito, que me duele! Mejor que lo miremos bien cuando lleguemos a casa. ¡Las aventuras de la nada! ¿Crees que podrás llegar caminando o te cojo en brazos? No, ya puedo, mami. Vale. ¡Pero no corras! ¡Poco a poco, Lani! Por ahí vienen mis hermanos humanos. ¡Hola! ¡Esperadme, esperadme! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ahora me pica todo! Así no conseguirás quitarte lo que tienes clavado en la patita. ¡Ya lo sé! ¡Chicos! ¡Esperadme, que yo también quiero ir a jugar! ¡Lana, no! ¡Tú no puedes! ¡Despacito! ¡Tenemos que ir a casa! ¡Ay! ¿Te duele, Lani? Un poquito. Ten unas salchichitas. A ver si así conseguimos que te sientas mejor. ¡Ya sé, mami! Y ahora sí que mejor que te lleven brazos a casa. ¿Dónde vamos? ¡A intentar sacarte ese pincho de la patita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ups! Necesitaremos... ¡Hala, Anita! ¡Es que no me gustan las pinzas! ¡Ni me gusta el veterinario! ¡No llore! ¡Te voy a dar mucho besito! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Gracias, Melita! ¿Y sabías que mis besos con lengüetazos también curan? Ya verá, ya verá. Te voy a curar y olé esa heridita. ¿Qué? ¡Sí! Y así no te hará más daño. Muy bien, Melita, pero igualmente creo que algo tendremos que hacer. Vamos a ver, limpiamos la zona bien. ¡Mel! ¡Déjame! Entre las dos lo haremos mejor. ¡Es trabajo en equipo! A ver, vamos a ver dónde está el pinchito. Mira, está aquí, lo veo. ¡No! Lani, vamos. Déjame cogerte la patita. ¡No! Ay, vamos a probar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, mami, no, no, no! Así no te lo voy a poder quitar y lo estoy viendo. ¡No quiero, no quiero, por favor! ¡Ay, Lanita! ¡Va a ser muy complicado! Vale, pues ahora solo nos queda la opción B. ¿Opción B? Sí. Llevarte al veterinario. ¡No! Alguien te tiene que quitar ese pinchito. Y mejor que sean profesional. Ok, ok. Vamos para adentro. Vamos, suertuda, que podrás sentarte en una de las sillitas de tus hermanos. ¿Y qué me van a hacer? Pues quitarte el pinchito. ¿Y me harán daño? Quizás un poquito, pero tendrás que aguantar, Lani. Ya verás cómo será rápido. ¡No quiero que me hagan daño! ¡Ya hemos llegado! ¡Ay, Lana, pobre! ¡Cada vez más o más coja! Es que duele, mami. ¡Ya estamos aquí! ¡Lani, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Mir me ha dicho que es que ya me podría curar la herida! ¡Ojalá, Lanita, ojalá! ¡Venga, vamos! ¡Para adentro! ¡Lana, no, no! ¡Lani, por favor! ¡No te escondas, Lani! ¡Vamos a la consulta! ¡Unos minutos más tarde! Bueno, esto parece que ya está listo. ¡Hemos podido quitarle el pincho! ¡Qué bien! Le ponemos una pomadita para que no le duela. ¡Te has portado muy bien, Lana! ¡Eres toda una campeona! ¡Muy bien! ¡Lo has hecho muy bien, Lanita! ¡Mami, ya estoy mucho mejor! ¡Cómo me alegro! ¿Ya está? ¿Fakurao? ¡Sí, Mel! ¡Ya me han quitado el pincho! ¡Ostras! ¡Ah, me alegro! ¿Y tienes su daño? La verdad es que menos de lo que me pensaba. ¡Oh, qué bien! ¡Guau! ¡Qué buena noticia! ¡Déjame que te huela! Voy a beber un poco de agua. Con los nervios me ha entrado mucha sed. Lana lo ha pasado un poquito mal al principio en el veterinario, pero al final ha valido la pena. Y seguro que mis lametazos también han ayudado. ¡Claro, Mel! Los lametazos que curan son muy importantes. ¡Ja, ja, ja! Amiguitos humanoides, ahora estoy un poquito cansada, pero estoy bien. Espero que os haya gustado, que haya compartido esta experiencia con vosotros. Y es que sois mis lana lovers y sé que me queréis un montón. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y acordaros de seguirme por Instagram y por TikTok. ¡Os perriquero! Besitos y lametazos a Paula, Sofía, a Dominga Camus, a Pauli de Argentina, a María Ángela Sánchez, a Ixel, a Tiri y a tu perrita Naranjita, a Ariana Sosa y a tu perrito Baton, a Ana Karen, a Sofí, tu perrita Maya y tu gatita Pantera, a Ruth y a la perrita Luz, y a Margarita Cabrera. ¡Hasta la próxima aventura!